Gracias Hernán, luego de esa gran información vamos a hablarle de otro evento que se va a producir dos días antes del Palacio de la Zarzuela y tiene que ver con el Conservancy del Suroeste de Florida. Vamos a celebrar, usted lo sabe, abril es un mes para celebrar la belleza de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra y como lo venimos diciendo, este sábado hay una invitación muy especial. Pero voy a dejar que sea nuestra amiga Mayra Abrioso quien nos dé toda la explicación. Hola Mayra, bienvenida de latinos. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos este sábado 16? Este sábado tenemos el Festival de la Tierra que va a tomar plaza en la Conservancy del Suroeste de Florida. Este sábado abril 16 de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y va a haber un montón de actividades que van a tomar plaza en ese día. Una excelente oportunidad para ir a conocer si no lo conoce el Conservancy del Suroeste de Florida, lo que vendría siendo una especie de jardín botánico en Latinoamérica y está ubicado justo al lado del zoológico de Naples. Ahí está la información Mayra, sábado 16 de 10 a 4. El costo lo tenemos en pantalla, 10 por adulto, 5 por niño. Sí. Yo estuve el año pasado, fue un festival maravilloso, pero ¿qué cosas nuevas hay este año? Bueno, este año han puesto música en vivo, va a haber una casa inflada para que los niños jueguen. Van a tener actividades con Legos, hechos por Snapology. Snapology. Sí, tienen diferentes actividades que han añadido este año y también van a traer las cosas el año pasado, las presentaciones con los animales, juegos para los niños, comida, vendedores y otras cosas más que van a tomar plaza ese día. Bueno Mayra, y hablando de animales, creo que has traído un invitado muy especial. Sí. Le pedimos a Shelby Hoover que se acerque para ver a quién tenemos acá. Este es uno de los tantos que van a poder ver ese día. Sí, él es una serpiente amarilla que se llama Sheldon. Ok. Sheldon vive en los árboles a la mayoría del tiempo y él come ratones. ¿Puedo ver la cabeza de la... ¿Puedo tenerla? ¿La puedo tener o no? No. ¿No? Ok, está bien. No. No quiero. Y este es uno entonces de los ejemplares que van a ver en ese día. O sea, ¿van a explicar un poco sobre cada animal? Sí, claro. Hay diferentes especies de serpientes que van a estar ahí presentadas ese día. Ok. Él solamente es una y tenemos una serpiente roja y una serpiente índigo y unas pitones que están ahí en programas también. Bueno, ¿va a haber información en español, en los folletos, en los programas? Va a haber los programas en versiones de español. Bueno, ahí lo tienen en pantalla de nuevo la información sobre el Festival de la Tierra. Queremos recordarles que acá en The Latinos les podemos regalar cinco tickets para que lleve a toda la familia. Y solo tiene que enviar al 313131 la palabra tierra más su nombre y apellido. Vamos a estar muy pronto realizando el gran sorteo para que lleve a toda la familia. Mayra, queremos a Shelby darle las gracias por estar acá. Y nos vamos a ver seguramente este fin de semana. Thank you, Shelby, for coming. Y vamos ahora con Hernán, que le gustan también los animales. Gracias.